A través de la Asociación de Paneleros del municipio de Quinchía, tratamos de mantener este sitio o este lugar llamado Centro de Mieles en actividad. La idea de nosotros, ¿cuál es? Que como ustedes pudieron ver, aquí estamos en un proceso que se llama la molienda y lo que ustedes también determinaron ahorita como el proceso inicial es el quebrar la caña o extraer el jugo de la caña a través de un molino. Luego, por medio de una motobomba, nosotros subimos los jugos a un concentrador de guarapo. Ahí le damos un proceso que nosotros determinamos limpieza o también la limpia de impurezas. De ese punto, nosotros determinamos que a como nos quede la limpieza o a como le demos ese punto ahí, va a ser el toque final para un producto en óptimas condiciones. Buenos días, mi nombre es Edison Ladino. Como pueden ver, yo soy el hornero. Mis funciones son útiles el bagazo al horno para que suba por el sinfín, meterle la leña y tener la caldera en buen volumen de calor, para que todos puedan hacer el procedimiento a los lados de adentro, hirviendo el guarapo para sacar la miel y el fin, sacar el producto final. Buenas, mi nombre es Eidi Paola Ladino. Soy operaria de la Asociación de Paneleros de Quinchía, que en este momento está elaborando en la central de mieles de este mismo municipio. Yo, en este momento, soy trabajadora de la parte de darle punto a la miel que sale ya para la panela, panela, dale punto bajo, medio y alto. El bajo es para panela pastilla o en bloque, el medio ya nos sirve para panela redonda y el alto nos da para panela en polvo, que en el momento es un mercado que la asociación, el mercado más grande que tiene la asociación, que es el mercado de panela pulverizada. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi nombre es Yasmis Vinasco, yo me encuentro en este momento en el área de cernido, en el cual recibimos como tal la materia prima, la cernimos y de ahí resulta el gran, el cual se pasa de nuevo a ser procesado. Y ya después el polvo como tal pasa a ser revisado por los operarios que se encuentran en la última fase del proceso. Mi proceso es zarandear, de zarandear hay que pasarla, de donde está la zaranda hay que pasarla para escogerla, y de escogerla se empaca y de empacar se cierra y se cose y de coser se lleva a las bodegas y se encargan en las bodegas. Música Música